El antibiótico Selvamicina tiene la capacidad de inhibir el crecimiento de la cándida albicans, un hongo muy conocido que afecta a los humanos. Estas características le confieren al descubrimiento un alto potencial de ser desarrollado para uso terapéutico. La Selvamicina se identificó a partir de una bacteria asociada a las hormigas del género Apterostigma, que cultivan hongos para su alimentación. Estamos investigando en este caso en un tema que es de gran importancia en el ámbito de la salud pública, dado que los antibióticos son cada vez menos eficaces en el control de las infecciones. El hecho de poder encontrar una nueva molécula, una nueva estructura química o una nueva entidad química que tenga un efecto biológico sobre patógenos, en este caso hongos que son patógenos para el ser humano, resulta sumamente alentador porque nos permite pues entonces trabajar sobre una estructura, hacer modificaciones en esta estructura química para mejorar el efecto sobre los agentes infecciosos, pero en la misma forma mejorar el espectro farmacológico que tienen estas drogas, digámoslo así, en el cuerpo humano. Primero que todo es la realización de nuestra misión, el que pueda un descubrimiento que se haga en la estación pueda tener el potencial de afectar a la humanidad en medicinas, en compuestos nuevos, es una prueba del valor que tienen las estaciones biológicas para el beneficio de la humanidad. Entonces esta noticia es noticia internacional, no todos los días se descubre un antibiótico nuevo de baja toxicidad que tiene el potencial de convertirse en una medicina para una de las plagas que afectan a la gente, que son los hongos que infectan heridas y que infectan nuestros órganos reproductivos, infectan el cuerpo en general. Entonces como hallazgo científico es de importancia internacional. El antibiótico se compone de una estructura parecida a la anistatina A1 y a la anfotericina B, reconocidos antimicóticos, los cuales forman parte de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud.